hola chicos bienvenidos a landa estamos en amsterdam con mi madre hola en este vídeo os vamos a enseñar los 12 sitios a los que tenéis que ir una vez salgáis de aquí de la estación central de amsterdam hay mucha gente que no sabe a dónde ir vamos a hallar de la lista es saliendo de aquí de la estación central tenemos justo el parking de bicis de amsterdam es el más grande de toda la onda está lleno de bicis por todos lados de verdad tiene varios pisos tenéis que venir a verlo aunque no vayáis a coger una bici es impresionante creo que en ningún país hay tantas bicis ni muchos menos estos parques tú qué opinas si es por excelencia el país de las bicicletas si vienes por aquí a toda tu derecha hay bicis a toda tu izquierda bicis tapadas con un techo y si vienes por aquí subes las escaleras arriba y todavía más bicicletas tienen hasta balenes parece un parking para coches esto en principio se iba a hacer lo montaron como algo ocasional que iban a quitar porque van a poner un parking de bicis dentro de la estación pero al final se ha quedado esto fijo para siempre y es un icono muy importante de amsterdam el lugar que tenéis que venir son las casas estrechas es la imagen más icónica de todo amsterdam y está justo cruzando el puente de la estación central que es esa que tenemos ahí lo cruzas y ya tienes las casas estrechas la imagen más icónica de todo amsterdam y en general holanda son casas estrechitas pero bastante altas de cuatro o cinco o seis pisos esto se hacía así porque en la antigüedad en amsterdam al menos te cobraban un impuesto por la superficie a lo largo de tu casa toda la gente lo que hacía para pagar menos impuestos era la cía estrecha y construía hasta arriba por dentro las casas las escaleras son telas son así de empinadas para una persona mayor bastante mal y la gente se suele tomar las fotos desde esta esquina la típica foto de turista de amsterdam te la tomas aquí con el canal los barquitos y las casas estrechas si o si tienes que venir además te pilla de paso sales de la estación ahí tienes el parque de bicis cruzas y ya tienes aquí este sitio mucha gente ahí abajo ahora no porque es por la mañana pero se pone a hacer un picnic te tomas te tumbas tranquilito al sol si es invierno no la vas porque va a llover y puedes disfrutar de estas vistas tan icónicas de la ciudad dejamos atrás las casas estrechas y andando toda esta calle hacia arriba que se llama damrack llegamos a la plaza yo creo más famosa de todo amsterdam donde están varios museos importantes la plaza dam llegamos a la plaza van la tenéis aquí detrás mío aquí podemos ver el museo de cera de madame tussan como se pronuncia que tú lo sabes decir madame tussaud y justo enfrente tenemos el palacio real en la antigüedad antes de 1800 o por ahí no era un palacio real era un ayuntamiento pero vino un familiar de napoleón y lo convirtió en su palacio pero hasta la fecha eso era ayuntamiento a día de hoy sigue siendo palacio desconozco si vive alguien dentro lo que sí que es un sitio turístico junto al museo de cera y por ahí a la izquierda tenéis parejitos para comer una calle donde hay bastantes tiendas y sobre todo mucha gente en la plaza y palomas pero en la plaza van dejando atrás el museo de cera que a la izquierda el palacio real si vais justo enfrente tenéis una de las calles más visitadas donde hay varios restaurantes varias tiendas para comprar y sobre todo mucha gente al igual que en la plaza por aquí las palomas las podéis ver si queréis comer o ver alguna tienda y estáis por aquí esta es la calle principal y si os saturáis con tanta gente el sitio perfecto para ir después es el cuarto lugar que vamos a ir que os lo enseño ahora cuarto sitio al que tenéis que venir es una calle no es la calle más visitada por los turistas pero creo que por eso tiene su encanto tenéis casas típicas como en todo en toda la ciudad y sobre todo es una zona tranquila es una calle amplia muy ancha porque el centro de Amsterdam es todo calles estrechas y mucha saturación de gente aquí no aquí puedes estar tranquilo tienes bancos sigues viendo un montón de bicis y sobre todo para la gente que me siguen instagram y le gusta la ropa el streetwear y demás tenéis tiendas muy 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 top por ejemplo esta de aquí tenéis aquí solebox una tienda muy recomendable os estaré poniendo imágenes para que para que veáis que grabé el otro día muy recomendable la tienda o sea la calle es esta de aquí os la voy a enseñar porque los nombres en holandés de verdad son imposibles de pronunciar la calle sería no sé si se alcanza a ver lo tenéis ahí el cartel azul y ahí arriba calle muy recomendable sobre todo después de estar tanto por el centro para relajarte un poquito visitar las tiendas de ropa tenéis también varios bares más vacíos que los del centro porque en lo que es el centro de Amsterdam en la plaza que os acabo de enseñar es muy difícil conseguir un sitio entonces por aquí tenéis podéis entrar tranquilamente podéis montar en el tranvía sobre todo relajaros un poco después de todo el estrés en el centro mirar en esta calle podéis cruzar los carriles de bici y la carretera y el tranvía sin preocuparos porque no hay tanta saturación podéis caminar tranquilos sin ser atropellado por un biciclón verdad mamá a ella le preocupa bastante y lo que le gusta a ella que es que es eso allí la casita de Hansel y Pretzel parece una casa de un gnomo que es una cafetería en la que te venden cervezas típicas de aquí algo bastante curioso en Amsterdam es que es legal la hierba es famosa por su cerveza pero no puedes beberla en la calle tienes que beberla en bares si lo bebes en la calle te ponían multa de unos 100 euros creo que era que vimos sí y mínimo cuatro euros una cerveza normal Heineken una cerveza Heineken que está en todos los países en España creo que te vale súper un euro o así aquí te cuesta cuatro la más barata ya abandonando la calle y despidiéndolos de nuestras tiendas siguiendo todo recto por esta boca calle de aquí llegamos a el barrio más pintoresco de Amsterdam con los canales estrechitos los más famosos las típicas terracitas con sillas fuera para tomarte un café o marihuana si quieres comprar también aunque eso es más del barrio rojo llegamos al quinto lugar en el que tenéis que venir que es la zona de Nine Street son las nueve calles así estrechitas con sus canales os lo enseño ahora saliendo ya de la boca calle de la calle principal que os he enseñado antes llegamos a Nine Street en la que están los típicos canales paso sin que me atropellen aquí ya sí que cuidado con las bicis están los típicos canales así más estrechitos con sus barcos aparcados y pasando debajo del puente que ahora va a pasar uno sus casas otra vez estrechitas sus cafeterías pequeñitas muy típicas lo que os decía barcos pasando a todas horas podéis coger un tour en el barco tanto como para dar un paseo sin más o por la noche hay algunos que de tienes dos opciones uno para cena en el barco mientras vas por los canales y otro que es para drinking para beber esta zona no es tan alborotada como el centro ni como el barrio rojo de noche pero sobre todo cuidado porque las calles son muy estrechas y hay muchas bicis y mucho mucho tráfico aquí viene bien venirte a tomar un café verdad y sobre todo perderte un poco por las callejuelas que es donde está lo bueno las cafeterías muchos sitios de gofre son famosos aquí y lo que os digo por aquí es perderte un poco 9 streets está cerca del centro y os dejará aquí el nombre dejamos por aquí detrás de pasear por las 9 streets para llegar al barrio judío aquí tenéis una catedral una iglesia y por allí recto a la izquierda pasamos a ver seguramente una de las cosas más famosas de amsterdam como es la casa de annafrán esta joven judía que estuvo escondida en una pequeña casa durante dos años escondiéndose de los nazis para que lamentablemente poco antes de que acabase la guerra la encontrasen y matasen a ella junto a toda su familia menos a su padre que es el único que consiguió sobrevivir por aquí por el barrio judío ya las calles son un poco más anchas como podéis ver ahí donde hay tanta gente es la fila para entrar a la casa de annafrán nosotros no vamos a entrar porque realmente tienes que conseguir las entradas con dos semanas de antelación online si vienes aquí y quieres comprar tu entrada es prácticamente imposible ya te dicen ellos que lo compres con bastante antelación para poder entrar y aún así vas a tener que comerte una fila importante a uno de más restaurantes vas a encontrar restaurantes mexicanos argentinos cadenas de comida rápida sitios de fiesta apuestas alguna tiendecilla otra importante catedral y en general esto por la noche tiene mucha vida nocturna puedes venir a bailar obviamente a las coffee shops y sobre todo a cenar es una plaza donde más restaurantes de todo tipo hay puedes encontrar prácticamente lo que quieras eso sí prepara los bolsillos porque los precios no son nada asequible llegamos a nuestro siguiente destino en amsterdam la plaza de los museos en la que tenéis excepto el museo de cera la casa de annafrán y alguno más aquí se concentran todos los museos de todo amsterdam es un sitio agradable tenéis por aquí al fondo pésped para tumbaros hacer un picnic tenéis aquí con una fuente en teoría con esto está más seco que yo y muchas cafeterías para tomarte agua al aire libre y un espacio muy amplio que se agradece después de estar como siempre como todo el rato en el centro de amsterdam que al menos en la época que venido yo en octubre es imposible caminar tranquilo aquí al menos te relajas sigues con palomas árboles un espacio amplio y ya de paso puedes visitar algún museo que te interese por ejemplo tenemos rix museum que es uno de los más famosos ahora mismo hay zonas que están en obras pero en 2023 está todo abierto al público también tenéis el museo de moco por allí y por ahí al fondo tenéis todavía más museos el de van Gogh me gusta bastante la estética del museo de moco no voy a entrar porque no me apetece pagar para ver un museo pero al menos desde fuera me gusta además tienes pastelería adentro también y por aquí afuera una especie de jardíncillo con tumbonas para sentarte si es que estás cansado ya va anocheciendo y llegamos a otro de nuestros destinos seguramente el favorito de muchos sobre todo si sois jóvenes bienvenidos al barrio rojo ahora aquí están las famosas vitrinas con luz roja en la que pues se encuentran las trabajadoras sexuales de momento en este aún no hay no hay ninguna porque es pronto vale suelen estar más por la noche a partir de las ocho nueve ya suele haber bastantes obviamente no las grabaré por motivos de respeto y privacidad hacia ellas pero que sepáis que hay unas cuantas por ahí hay algunas que sí que ya están abiertas y pues chicas no adentro y también aquí es el lugar donde más coffee shops de todo amsterdam hay y más gente zumbada y dando tumbos sepáis que en esta zona en el barrio rojo no sólo hay coffee shops y chicas en las vitrinas no trabajadoras sexuales sino que también está el museo del del sexo y también hay distintos espectáculos hay un espectáculo que es al que más gente suele ir que es un espectáculo sexual vale en el que bueno pues hay chicas y chicos bailando así ya me entendéis no y cuesta creo que dos euros la entrada hay en varias zonas vale es bastante famoso y es barato la gente suele ir y luego también hay otros tipos de espectáculos que son más caros que eso ya es no por de verdad son chicos con chicas y chicos con chicos también he visto algunos carteles haciéndolo ahí en pleno acto mientras tú lo ves como en un cine pues eso tiene las dos opciones de espectáculo es el que es sexual y luego ya en el que le dan mandanga de la abuela es que el barrio rojo está muy cerca de lo que es el centro de amsterdam está la estación central por allí dame street ahí atrás luego nada cruzas una boca acá y ya estás aquí en el barrio rojo que son dos avenidas principales esta es una vale con un canal y por aquí a la izquierda hay otra calle que es igual con el canal y medio y luego pues en cada canal no en calle principal tienes boca calles que es donde más vitrinas de chicas y coffee shops hay luego en la avenida principal lo que suele haber son los museos del sexo y los espectáculos y bares más normales pero en las boca calles es donde puedes encontrar pues la hierba y las chicas vale ahora voy a meter por aquí a una voy a dejar de grabar porque hay algunas chicas y no puedo grabarlas ahora estamos en la otra calle de avenida principal del barrio rojo que os digo hemos venido de aquella de allí y en esta sí que suele haber más cosas tenéis ahí uno de los teatros en la que hacen el tipo de espectáculos que os he dicho ese es sexual no es de porno luego tenéis sex shop con todo tipo de juguetes sexuales y por allí más adelante no se dice en ese allí sí que sí que es un espectáculo porno de verdad y luego por aquí pues tiendas eróticas de todo tipo y lo mismo en las callecitas estas pequeñas pues chicas en vitrinas y marihuana es lo que puedes encontrar aquí mirar las vitrinas están cerradas son espacios muy pequeños vale cuando hay chicas dentro puede estar la luz roja encendida y si se mete algún cliente echan la cortina y lo hacen ahí en ese espacio muy pequeñito que serán nada unos tres metros cuadrados ya estamos aquí de noche hemos rescatado a mi madre que le estaba intentando el de unas setas y no queremos que vayan por ahí volando ahora ya sí que aquí hay ambiente y nos ha comentado una chica que vive aquí en austerdán es que las vitrinas que tiene la luz azul son hombres no sabemos si sólo para hombres o para mujeres también no lo vamos a probar yo por lo menos y las rojas pues son chicas las normales digamos las más famosas aquí última parada último sitio al que tenéis que ir es el mercado de las flores si cogéis el tram ya número 2 12 24 desde la asociación central de ámsterdam os bajáis en la parada de moon play que está aquí atrás justo está de aquí y ya tenéis el mercado de las flores justo enfrente es una zona bastante bonita tenéis aquí el típico mcdonald's seguro que la habéis visto en alguna foto así mcdonald's vintage dicen que es el más antiguo de holanda no lo sé con certeza tenéis aquí una torre y por aquí ya en esta calle tenéis todo lo que es el mercado de las flores estas son las 10 cosas o lugares que tienes que visitar si vienes a esta gran ciudad a amsterdam cualquier pregunta a cualquier tienda de ropa cualquier cosa si estáis interesados en venir o si estáis por aquí me podéis escribir en mi instagram a la cinta os dejaré por aquí escrito o responderé y os recomendaré lo que a mí más me ha gustado cualquier preguntilla por ahí os contesto hasta aquí el vídeo nos vemos y